Amigos, en este momento ya nos encontramos en la frontera de Ecuador y Colombia y pues en este momento nos estamos dirigiendo a Pasto a presenciar las hermosas fiestas de carnavales que se celebran en estas fechas así que en este momento vamos a comprar el SOAT obviamente para que no nos detengan ¿A cómo me dijo que estaba el SOAT? 25 25 dólares, ¿y eso es para cuántos días? Para 15 Ay, para 15 días, ¿eso es para qué? Para que no le inmovilicen su carro en el camino, todo vehículo extranjero que ingrese a Colombia debe adquirir el seguro obligatorio para Colombia Depende del cilindraje y el año del carro, si es una camioneta de alto cilindraje vale más Por ejemplo, mi carro es de 1.600 ¿Cuánto más o menos cuánto? 25 dólares como 100 mil pesos 100 mil pesos o 25 dólares, yo pensé que era carísimo De verdad No, este depende del carro Si llegamos a una camioneta, por ejemplo, 3 mil Si vale por ahí unos 35, 40 dólares, mínimo son 15 días Y para un mes y tres meses Listo, acá ya tengo el SOAT Y con esto tranquilamente ya puedo circular por todo Colombia ¿Hasta dónde puedo circular? Todo Nariño Porque si yo voy a salir de Colombia, le sirve también ese, pero tiene que sacarle un permiso al carro Ah, claro Para todo Nariño, Tumaco, Pasto, todo Nariño Y tres de chic, 29 Venga Ah, ok, listo, muchas gracias Miren amigos, ahora mismo voy a cambiar los únicos 40 dólares que tengo porque allá sí voy a necesitar pesitos pues obviamente para comprar cualquier cosita para los almuerzos, para el hospedaje Yo también voy a cambiar 10 dólares más porque ya cambié 30 Este es para el baño que me da ahorita Disculpe, de 40 dólares, ¿cuánto es? Vamos directo para México, allá nos cogen en México y en Chile 152 152 mil pesos Ah, ¿cuánto te cambio? 3 mil 800, hijo Ah, ya entero, pero... Eso, que salga ahí por Plim Plim, Plim Boys, todo Racer Yo siento que cuando pago en pesos se me acaba rapidísimo Claro, los 50 152 ¿Cuánto? Desde acá me busca y le cambio Están dando billetes y hasta los 2, 4 100 mil, 150, 152 mil Yo quisiera tener 152 mil dólares, pero en dólares, imagínense tener, ya soy rico con eso en Ecuador Pero aquí soy pobre Bueno, siento que con todo esto ya vamos a alcanzar ya para gastarnos en los hospedajes, en la comida Porque de verdad, allá la última vez, bueno, el anterior año que me fui, para nada recibían dólares Y gracias a eso no comimos nada Mucha bueno Muchachos, miren esos camiones Se parece a la escena de Pablito Escobar cuando estaban pasando y contrabando Qué bonito, miren ¿Qué plátano? Plátano Son demasiados camiones y creo que están ahí, por así decirlo, decomisados, ya verdad Ya estamos a 5 minutos nomás para el centro Aunque hemos llegado Estamos aquí, estancados, hay un tremendo tráfico Para entrar al centro, al centro, obviamente a la plaza Nariño No podemos, no sé si es un accidente o no creo que estén destilando desde aquí, verdad Ya estamos más o menos solo a 5 minutos A 5 minutos estancados, estamos justo en la entradita También el clima ya se puso medio nublado, empezó a llover, ya está cayendo el agua Es que la diferencia aquí es que no juegan con agua, solo juegan con carioca, con harina y pintura No es harina, es talco, dijeron Juegan con talco Ah, sí, verdad ¿Sabes algo? Diosito también vino a jugar con nosotros Y empezó a mojar a Nariño Mira, vamos a jugar como en Ecuador Solo que aquí las personas no nos van a mojar, sino que la lluvia nos va a mojar Claro, llegamos justo a los carnavales de Pasto Nariño Amigos, en este momento nos pasó algo súper triste El José se bajó a buscar un hotel y miren nada más Como no conocemos nada de Pasto, pues nos acabamos de perder Ah, ya está parado Ah, ok, sí Estaba con negro Ahí está, llorando Ahí le vi, ya le vi Acabamos de encontrar al José después de darnos una vuelta completa Como media hora Pensamos que el José debe estar llorando Triste Ya vi, ya vi Trate de hecho que no le beses Trate de hecho que no le beses Muévete, 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 muévete Apurada Súbete Ay, Dios mío Al menos, ¿por qué no das tu número? Sí Debe dar número Ya viste, por el día Debajas nomás como loco Por eso tienes que poner Encontré un hotel de 60 mil Pero es muy afuera del centro Pero aquí es un parqueadero público Entra, entra, entra Sí Nos perdimos, no se está Pensamos Ya decía Seguro se perdieron Nos perdimos No, estábamos buscando a José Ah, te estábamos buscando y nos perdimos Ay, Dios mío Ya se dije Ya Bueno amigos, ahora mismo ya estamos en las casas de Pasto Y bueno, ahorita mismo nos quedamos en un hotel Que por supuesto ya descansamos Y gracias a eso nos perdimos el desfile, ¿no es cierto? Sí, ya se acabó el desfile Pero obviamente los juegos carnavaleros todavía siguen Así que obviamente Tenemos que prepararnos Equiparnos con Talco, pintura Gafas Y carioca Obviamente Y huevito ¿Estás listo para comprar todo eso? Hombre, yo no estás en Ecuador ¿Para qué uses huevo? El carmón te hicieron huevito Nada de agua Nada de huevo Solo carioca, talco y pintura Nada más Y por supuesto Para las personas que no saben Acá se celebra a partir de 1 de enero Más o menos Las fiestas de carnaval De negros y blancos ¿Pero dónde crees? No creo que comprarles la cuestión es divertirnos o no Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a ver el desfile Ya se acabotan Yo vine por el desfile Yo vine por el desfile Pero ya se acabó Ya, no te estamos llegando Otra va la manda Creo que nos retrasamos, ¿no es cierto? Nos retrasamos demasiado ¿Ahorita? No, el tráfico nos detuvo más o menos Dos horas Digamos, ya estuvimos a cinco minutos de llegar Acá, ¿no es cierto? A Pasto Y nos detuvo Esos cinco minutos se volvieron dos horas más o menos Ya vamos llegando, ya se siente el ambiente Sí, ya se siente el ambiente y el lugar también, ¿verdad? Sí Todas las personas en absoluto están repletos de talco Solo nosotros estamos llegando bien limpiecitos, pero... A ver, ¿cómo vamos a salir? Ya vamos a estar hecho pedazos de aquí Y ahora sí, ¿dónde vamos a comprar la carioca? Vean Y las gafas ¿Dónde será? Porque aquí hay bastantes carriocas ¿Sargiste plata? No ¿Y entonces fiado no dará? No ¡Hemos llegado! Solo date cuenta que el piso está blanco de negro Para mí es la primera vez que vengo y... Siento que nos vamos a divertir muchísimo ¡Ya Pasto! ¿Cuántas veces te viste? En serio ya me estoy divirtiendo Recuerdo que el anterior año, en enero igual, este mismo día Cambié por aquí los pesos cuando no vine con nada Pero el día que ya nos íbamos a ir No teníamos plata No teníamos plata ¡David! Yo creo que sí es necesario comprar las gafas Porque me entran los ojos Todo está blanca ya Vamos para allá Pero tenemos que comprar las cariocas todo ¡Compra! Vamos a ver primero las gafas 10 mil pesos Un pesito nomás mi jefe Carioca carnavalera Un ciudadano ¡Dólar! Considero que cada uno debemos comprar una de cada cosa ¡Claro! ¡Dame comprando! Compremos dos cariocas y dos talcos O sea, yo voy a comprar dos talcos ¿Ya? ¿Cada uno? ¿Para ti también talcos? Ajá, sí ¿Y tu pintura? ¿Cuánto? ¿Y tu pintura? ¿Para ustedes? ¿Para ustedes? Vamos a comprar dos cariocas de 8 mil Un talco Un talco Un talco Un talco Un talco Y eso les voy a dejar A dos mil Tres en cinco para ustedes A dos mil Tres en cinco Cuatro en cinco Ya, cuatro en cinco La llapa La llapa, la llapa parte ¿Para qué van a llevar tanto? Uno, uno Ya, coge nomás Cuatro en cinco Vamos a acabar Increíblemente ellos sí Vinieron a divertirse acá Ah, son dos, ¿no? Veinticinco, sí Sí, sí No es que yo no A mí no me gustaron Hay que ser legal Y tú también tienes que comprar chile para abajo Ahora mismo vamos a entrar a la plaza, ¿no es cierto? A poner harina No, no me pondrás Yo voy a comprar las gafas Porque no quiero que me dañen los ojos Voy a comprar las gafas ¿Dónde? ¿Esto está? ¿Cuál es este? ¿Dónde te compraste? Hice a Isla Pública el último molilo Es para que no se baje mi pantalón para correr Yo pensé que solo el Cholo Juanito se amarraba Voy a probarme primero ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Esto está chévere? ¿Esto está chévere? De verdad Nos hagamos la prueba Es verdad, funciona súper bien, de verdad Ahorita mismo solo vean a donde ya vamos a entrar Nos vamos a quedar ciegos Por eso me estoy comprando las gafas para no estar como Yari Medio chinito Antes Antes Ahora si vamos a empezar a jugar carnaval El pasto No venda No venda Me gusta el carnaval de pasto Aquí me consumimos la cerveza, ¡vamos! La verdad es que es espectacular estar acá nuevamente Bueno, ahora mismo nos estamos dirigiendo a la plaza de Paz La plaza de los carnavales, chévere, la cosa es que no tiendes a estar estilando Aquí no utilizan agua, pero nula, harina, y hasta los ojos ¿Has hecho daño en los ojos? Ya estoy medio chingo de derecho Es la primera vez que veo carnaval sin agua, como en el colegio De verdad, es bueno, es bueno el carnaval sin agua Si no ahorita ya éramos de estar, así también Ustedes que están con negro, se les nota clarito que ya están blancos Listo, ahora mismo hemos llegado a la plaza de los carnavales Para seguirnos divirtiendo aquí con los muchachos ¡Chao! ¡Bailando, bailando! Aquí se juega, por favor ¡Aquí sí se juega en ambiente! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, 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 Están atacando ¿Qué pasó? Mis capéres han pintado ¿Qué pasó? ¿Quién es suelto hacer por así decirlo? Una vez a mi grupo Todos te chocan o te alzan el pulgar Bueno, bueno Ecuador en Colombia Por eso es que quería que los disfruten todos Por esa razón es que Nos venimos todos El chimpel Miren amigos Algo importante también Que he visto Algo que quiero recalcarles Que he visto acá Bueno, normalmente en Ecuador Lo conocemos como farmacia Pero acá miren Tiene otro nombre Droguería Así que si te digo vamos a drogar No pasa nada A la farmacia Pero si estudies en Ecuador Vamos ahorita riquita Ya ven Es algo que no conocía para nada Pero es demasiado genial La verdad no sabía ¿Ustedes sabían? No ¿Que se conocía como droguería? No Ya ven En Ecuador se le conoce como farmacia En Colombia Como droguería Y en otros países Ustedes comenten La parte de aquí abajo Ya es demasiado tarde Y también ya va a empezar a llover De verdad Miren el clima Por allá está ya oscureciendo Por allá también Nos divertimos muchísimo Y por aquí hasta blanqueando Pero cuando empieza a llover Siento que las personas también Por el temor de mojarse Ya van a irse a sus casas No, ni lo digas Si para ellos ya están así sucios Mojarse Entonces no importa todo eso Imagínate Ya está sucio Para que voy a irme rápido Con miedo No, yo prefiero jugar más Ah, claro Porque de verdad Si es chévere No es cierto Obvio A mí me encanta La verdad Los carnavales Es la segunda vez Que hemos venido acá Bueno, yo A ellos Yo les dije Vamos La primera vez Que está Si yo les dije Vamos a divertirnos En Pasto Colombia Y nos estamos divirtiendo Claro Y algo también Que quiero decirles De que anteriormente Yo desconocí Que acá iniciaba Digamos Inicio de año nuevo Iniciaba los carnavales Claro Normalmente en Ecuador Jugamos 20, 20, 21 En febrero Entonces Es espectacular La verdad Bueno, bueno amigos Este es el segundo día Que estamos en Pasto Que bueno Estamos alistándonos Como ya para salir Si es posible Vamos a ir a probar Algo típico De acá Bueno Algo interesante Que nos pasó Es que nos quedamos Justamente Cerca de la plaza Nariño ¿No es cierto? Si A una cuadra A una cuadra De la plaza Nariño Y estaba espectacular De verdad Y nos quedamos En el hotel ¿Cómo se llama? La Casona Hotel La Casona No sé A ustedes Si les parecería caro Pagamos como 300 mil pesos ¿No es cierto? 300 mil pesos Por cinco personas Por cinco personas En una habitación La cosa es que Solo había como Tres camas Tres camas Yo dormí cómodo Yo también dormí cómodo Pero Ellos tuvieron que compartir La cama De verdad Tres personas En una cama Un amigo nos dijo Vamos Yo les dejo en el hotel Y nos querían cobrar Como 400 mil pesos Y yo le dijo Hey parce Tire suave No tire duro Si no A mi me encanta El acento Colombiana Es hermosa Sinceramente Es hermosísimo Mira hay algo Creo que ya Están haciendo el desfile Ahora si viene el desfile Si Ahora si el desfile Ahora si el desfile Ahora si venden A ver Desfile papá Corre Pregunta Pugue su traje Mi propio taburete Han comprado Su propio taburete Wow Miren este carro Vean Es un Mercedes Original Se han dado cuenta Que este carro Están para la luna De miel Miren las películas Para las bodas Para llegar a la iglesia En este carro Saben utilizar Wow Este carro Ya lo han utilizado Hace poco Nomás Porque todavía Están los adornos No es cierto Pero de verdad Es espectacular Solo tenemos que soñar Con algún día Tenerlo Es clásico Entonces Muy carísimo Me supongo que es Demasiado Alquilada Nomás debe ser carita Bueno Ahora como les dijimos Vamos a ir a probar La comida típica De Colombia Miren nada más amigos Lo que me pedí Es el recalentado De fresco Bueno Normalmente Viene con arroz Es un desayuno Típico de acá Y de verdad Se ve De verdad No los miento Pero En serio Está riquísimo Miren yo también Yo también estoy comiendo Aquí el recalentado Solo que el mío Es con filete de pollo Obviamente Y está riquísimo En serio A mí si me está gustando Demasiado La comida de Colombia Ahora igual yo Yo me pedí Con el filete de res Y esta es una arepa Y está rico también Está delicioso ¿Para qué tal? ¿Se habías probado? No ¿No habías probado? No Por eso digo Está riquísimo A mí si me está gustando Hasta ya se pidió otro Capaz de me quedo Aquí a vivir Sin pasto Yo me hice un taquito De calentado De arepa ¿Qué tal es? Es riquísimo ¿Qué? Pan Arepa Tienes que pedirte Tienes que pedirte Con arepa ¿No es cierto? La arepa Arepa es más o menos Como que reemplaza Lo que tú estás diciendo El pan Que lo abrís Yo no es que estoy comiendo Un plato colombiano Y obviamente No puedo perder La esencia De comerme De tomar cafecito Con pan Pues como que Ecuador El huevo Con el ajícito Wow También Es complementario El ají Para las personas Que les gusta Es exquisito De verdad Bueno, bueno amigos En este momento Ya acabamos De salir De desayunar Bienvenido De verdad Desayuno estaba riquísimo De verdad Hay muchísima gente Demasiada gente ¿No es cierto? Mucha gente Y el tema está buenísimo ¿Qué chistoso? Bájalo Así Si estás como En su huaraca Así Así Oye Está bueno Está buenísimo ¿De dónde chico Conseguir novia hoy? Sí Es muy Una novia colombiana Si se consigue Con este sombrero Sí Y sin sombrero Ah, ok Entonces ¿Por qué? El José Acaba de comprar Un hermoso sombrero ¿No es cierto? Sí Pues ahora Seguimos ¿Qué colombiano? Llego no No es chévere ¿Cómo tiene el colombiano? ¿Cómo tiene el sombrero? 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 ¿Cómo cambió? ¿Cómo tiene el sombrero? ¡Llego no! ¡Llego no! Como pueden ver todo esto es el desfile acá en Nariño Pasto, de verdad es espectacular, esta vez sí logramos ver todo el desfile porque el día de ayer a lo que llegamos fue tarde y no alcanzamos a verla, ya se había terminado, megamente increíble, nos encantó las fiestas de carnavales aquí en Pasto y siento que vamos a volver el próximo año, nos encanta, nos encanta, nos encanta, ahora sí, con nosotros nos veremos en la próxima ocasión, chaito, a todos. ¡Gracias!